Y atención porque este es el comparativo Cristian el Diamante Mijares contra Fernando David Saucedo conocido como el Vasco, uno es mexicano el otro es argentino, 1'68 de estatura por parte del mexicano mientras tanto su oponente un centímetro mayor, los 12 en la categoría de peso super pluma y atención con el alcance para Cristian Mijares es dos centímetros mayor, va a ser un peleón a través de Sábados de Box voy a tratar de ir a buscarlo, vengo con fe, hice un entrenamiento muy duro, podemos tener un buen resultado salí a pelear y era una guerra una pelea de dos experimentados, vengo bien concentrado para ganar esta pelea yo creo que va a ser una guerra arriba del ring vamos a hacer lo que sabemos hacer arriba del ring porque me va a ver ganar se encienden las luces aquí en el lugar de cinco estrellas del boxeo en Cancún, Quintana Roo Jimmy Lennon, el anunciador en la esquina roja, vestido calzoncillo azul, a two-time world title challenger his record stands in 61 wins, seven losses in three draws with ten wins coming by way of knockout tiene un record de 61 victorias, siete derrotas y tres empates con diez ganadas por la vía del knockout aquí está el dos veces retador campeonato mundial de Buenos Aires, Argentina aquí está Fernando Vasco Saucedo and his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing green trunks y su rival en la esquina azul, vestido calzoncillo verde a former unified super flyweight world champion, a veteran of twelve world title bouts his record stands in 58 wins, eight losses and two draws with 26 wins coming by way of knockout un gran veterano de doce campeonatos mundial tiene un record de cincuenta y ocho victorias, ocho derrotas y dos empates con 26 ganadas por la vía del knockout damos la bienvenida al ex campeón mundial tres veces peso super mosca de Gómez Palacio Durrano México aquí está Cristian Diamante Mijares y aquí está el referido Lorentino López señoras y señores en una presentación extraordinaria especial tenemos que observar el primer título del mundo que consigue Cristian Diamante Mijares lo hace el año 2007 cuando derrota a Kachukide Kawashima y gana el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo impresionante el grito de México, México como no y la última derrota de Cristian el Diamante Mijares fue el 8 de marzo del 2014 contra el terremoto orgullo de Huetamo Michoacán un paísano del Dr. Morales, Leo Santacruz ya tiene un rato sin conocer la derrota Cristian el Diamante Mijares que ya está en los cinco clasificados mundiales para ir por un título ecuménico más efectivamente Leo este es un gran peleador experimentado de guardia zurda este diamante lagunero Cristian Mijares que luce un elegante calzoncillo en color verde con dorado a los costados lo vemos bien plantado sobre el cuadrilátero tricampeón del mundo y ahora en esta división de los 58 kilos 976 gramos siete divisiones en siete divisiones ha peleado este Cristian Mijares empezó en peso mini mosca y ahora en la división de los pesos super plumas como ya dije ganando tres campeonatos ecuménicos este Cristian Ricardo Mijares nos vamos para el primer asalto Leonardo Reaño gracias Ricardo Finito miembro del salón de la fama del boxeo un honor estar contigo y con mis compañeros a través de la señal de sábados de box trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor Cristian Mijares del lado derecho de su aparato receptor con el pantaloncillo verde mientras tanto el argentino con los colores de su patria la gente aquí cantando ya el cielito lindo querido Roberto Sosa el potro que bonito ambiente si señor saludos para la laguna para Gómez Palacio Durango Ciudad Eduardo y Torreón Coahuila saludos con mucho cariño efectivamente ya se escucha ahora el México México Cristian el diamante Mijares un veterano ya 36 años de edad 58 victorias 26 por la vía de la anestesia pura va hacia el frente este que es el zurdo en la pelea pactada a 10 en la categoría de los pesos super plumas 58 kilos 967 gramos ambientazo que se vive aquí en el gran oasis aquí en Cancún simplemente está pintando este que es el diamante Mijares enfrente tiene un hombre sumamente experimentado con más de 60 victorias en esto que es el pugilato rentado zurdo contra diestro puede haber cabezazos pisotones y hasta rodillazos Ricardo Finito López que esperas de este encuentro papá pues esperemos que se imponga la experiencia el mejor boxeo en este round de tanteo round de estudio haciendo bien el bending que es este movimiento de cintura vemos a un Cristian Mijares en la distancia mostrando esa experiencia que lo ha caracterizado como uno de los mejores boxeadores mexicanos tricampeón del mundo el diamante lagunero en una pelea donde la gente aplaudiendo apoyando al mexicano y cuando hablamos de campeones de Durango aparte de mencionar a Cristian Mijares tenemos que hablar de Jesús Chonk de César Soto y de José Luis López tiene que llegar el hombre que imparte justicia a separarlos y en las primeras filas usted observa ahí a Agustín Arana, a Memo Rocha, a mi gemelo Gabriel Soto, a Pepe Gómez, a Don Reginaldo Quicle el gemelo hijo el gemelo de una cubeta que está allá abajo seguro que sí y la gente nos confunde mucho mientras tanto regresamos el cassette y los dos desde el epicentro del paralelogramo rectángulo equilátero y la gente ya gritando y metiéndose con este que es el argentino el paisano de Sergio Maravilla Martínez ya también hay un sector del público gritando Argentina, Argentina, Argentina hicieron el viaje y aparte a tomar unas vacaciones aquí en el Spring Break este sí es un clásico round de estudio, round de tanteo Roberto sí, bastantes aficionados argentinos en esta arena pero el grito de México, México los sumerge así es y vean nada más como el argentino va hacia el frente sobre el mexicano que dio la primera derrota al travieso en el 99 termina el episodio, que venga Ledeján una noche mágica, que digo mágica, de diamante la que estamos viviendo aquí en Cancún, Quintana Roo porque Cristian Mijares se despide de esta que ha sido su segunda casa prácticamente aquí ha vivido sus últimos triunfos y también sus últimos knockouts así que participen allá en casita, que recuerdan de la carrera de Cristian Mijares escríbenos con el hashtag Sábados de Vox Vamos a escuchar lo que sucede en las esquinas Estamos un peleón, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos más pesados ¿No me hablamos? Él sabe que estamos más pesados Entonces, si te anima, pero correcto, ¿por qué él qué hace? Movidito, el primer episodio, estamos aquí en la esquina de Fernando David El Vasco Saucedo y después vamos al esquino de Lagunero, aquí está Manuel López diciéndole algo a Cristian Como que lo estuviste midiendo, ya agarraste la distancia, ahora quiero que me trabajes ¿El round cómo quedó, Roberto? 10-9 para Cristian Aquí está Cristian Mijares que tiene que actuar con mayor velocidad peleó en el ritmo del argentino, que está muy lento y que está esperando golpes de poder como ahora abrir el ataque con la derecha Lo de Mijares es la movilidad, la rapidez y le peleó en el primer round a la velocidad del argentino y ahora parece que toma la iniciativa el peleador de la comarca lagunera a tratar de hacer una pelea con más velocidad para intentar ganarle en ese terreno a este peleador argentino que ataca lentamente y que prepara los golpes de poder casi no tira yaps el peleador sudamericano Mijares amaga nada más, se mueve, trata de mantenerse ahí a distancia de su adversario Inició el ataque con un golpe a la boca del estómago el golpe recto de izquierda pero sin japs tampoco en este inicio del segundo episodio el de la comarca lagunera y cuidado que si le da la iniciativa al de Argentina pega más fuerte este hombre Fernando Saucedo que no tiene muchos knockouts pero es un boxeador que tiene mayor fortaleza a la hora de soltar las manos veremos como es la estrategia de Cristian Mijares que ahora sorprende con un golpe recto de izquierda al rostro del peleador argentino le da la iniciativa y ahí va el argentino a tratar de aprovechar el momento y la respuesta que no llega de parte de Cristian Mijares Roberto Sosa Calderón no, está tomando la iniciativa este Fernando David el vasco Saucedo conectando buenos golpes en la zona de cable sobre todo Lalo si, está pasivo Mijares y esto le da la oportunidad al argentino de atacar en este segundo round de la pelea el Chihuahua Rodríguez desde Saltillo la próxima semana frente al colombiano Pablo Carrillo en Sábados de Box ahí buscando meterse a la guardia de Mijares conecta bien, ahí está la velocidad desde el mexicano y la repetición de golpes es lo que le puede dar resultado al diamante de la comarca lagunera Ricardo Finito López esta noche para Mijares es ganar o ganar decía el varón de Coubertin pierde Coubertin, lo importante no es ganar sino competir pero yo me quedo con la frase de Vince Lombardi lo importante no es ganar es lo único y si para esta noche es lo único para Christian Mijares para ir por un campeonato mundial debe salir adelante ante este argentino ahí está el sudamericano tirando golpes rectos sobre Mijares que se escabulle el mexicano en una esquina ahí le da la oportunidad de intercambiar metralla al argentino y sale al terreno donde parece ser superior el hombre de la comarca lagunera en esta pelea estelar aquí en Sábados de Vox y el 5 de Mayo Canelo Golovkin la pelea de la verdad número 2 aquí vemos la repetición de un segundo episodio vaya error aquí de Christian Mijares quedarse parado como blanco estático en una esquina lo conectó fuerte al cuerpo y al rostro el argentino tirando golpes a diestra y siniestra debe moverse demostrar la experiencia que ha adquirido con 36 años de edad tricampeón del mundo Christian Mijares no la tiene fácil ante este argentino chato no, de ninguna manera y sin embargo confiamos en que las piernas que todavía conserva Christian Mijares le saquen avante en el compromiso ante un boxeador que probablemente no tenga demasiada variedad pero está haciendo una buena acción como calificaste el round anterior chato se lo di a Saucedo la argentina vámonos tercer asalto Leonardo Riaño Morales gracias queridísimo ídolo del boxeo internacional y ahora el zurdo el diamante Mijares con el pantaloncillo verde este que es el soldado del amor del boxeo en la producción Chava Núñez junto con Darwin Torres el científico de la producción para todo Televisa Deportes para todo el planeta Tierra esta señal que se origina en Cancún mientras tanto este zurdo el nacido el 2 de octubre de 1981 tiene que atacar no debe de darle bola de darle la iniciativa a este que es Fernando Saucedo conocido como el Vasco porque se ve poderoso eh nosotros que estamos aquí en primera fila se ve más poderoso que el mexicano se ve de bruces acá pero si se ve un boxeador fuerte si veterano pero fuerte aunque insisto un poco rígido en cuanto a sus movimientos así es y tiene que aprovechar con esa movilidad que ha caracterizado a Cristian Mijares tu finito dices que lo primero que se termina en un boxeador son las piernas efectivamente también los reflejos la velocidad pero la pegada la experiencia la clase siempre predomina en un boxeador y es lo que ha tenido a este Cristian Mijares que aquí lo debe demostrar debe tirar con el gol frecuencia su llave y su guardia zurda aquí el referee les llama la atención Cristian Mijares es el hombre de la experiencia debe aprovecharla y salir avante en este combate nada fácil el lagunero ya nueve peleas sin perder en esta que es la zona de los cuatro vértices en la tradición de sábados de boxe recuerden que es en la categoría de peso superpluma grandes campeones como Juan Manuel Márquez atención ahí porque le mete la derecha en gancho este que es el argentino el sudamericano a este que es Cristian Mijares que está en serios problemas pongan atención tiene que cerrar ahí la guardia con tres candados como la puerta negra porque si no el argentino en cualquier momento puede sorprender a este hombre que ha sido campeón tres veces mundial los superpluma mencionábamos también a Erick Morales a Humberto Soto a Juan Carlos Salgado y los dos desde el epicentro del paralelogramo rectángulo equilátero este argentino hasta el momento dominando a Cristian que bien lo contrataca con la izquierda ahí cruzándola abriendo con la derecha en figura de Jap y después ahí actuando un poco sucio reteniendo el brazo de este que es el mexicano el argentino ahora es el que está retrocediendo el mexicano simplemente se quita los golpes con buena movilidad pero le mete a la derecha y castiga en la parte media del cuerpo tremendo gancho directamente a la zona hepática atención porque quedan 10 segundos lo tiene que salvar la campana el argentino continúa hacia el frente repito se ve más poderoso tiene que sacar la clase este que es Cristian el diamante de Mijares termina el episodio y que venga el ELECAR faltan ya solo dos días para enfrentar a los cuatro elementos prepárate a ver el desafío más grande en contra de la naturaleza 32 participantes están listos para luchar en las super pistas de agua, fuego, tierra y aire y tú no te pierdas reto cuatro elementos naturaleza extrema este lunes a las 8 de la noche por Canal 5 de Mijares debe mantenerse como Cristian Mijares haciendo las cosas por momentos por momentos equivocadamente se queda parado, debe moverse no ser blanco fijo ante este peleador argentino, el vasco Saucedo que tira golpes, que va hacia el frente la mayor experiencia la tiene el mexicano pero no se debe quedar parado para ser blanco fijo, chato, como lo viste lo ha señalado muy bien cuando se va Cristian Mijares a la zona de cables como lo estamos observando no se sale rápido y permite que el argentino mira por ejemplo aquí lo sorprendió muy bien con ese recto de mano izquierda le di el round le di el round al argentino que va ganando el round 2 a 1 y aquí está el siguiente episodio aquí estamos ya cuarto round de esta pelea sábados de boxe en Cancún en este sitio de 5 estrellas del boxeo Cristian Mijares está dejando llegar peligrosamente a Fernando Saucedo no está tirando golpes en la proporción que se necesita para ser dominante y le da confianza al argentino que no tiene mucha técnica pero que tiene voluntad y quiere ganar la pelea y está siendo más combativo que el mexicano con todo respeto dicho un peleador ordinario el argentino nada notable está haciendo ver mal a Cristian Mijares que no está boxeando como le conocemos al de la comarca lagunera es la campaña de retiro de Mijares y siempre un boxeador quiere irse ganador Ricardo efectivamente y hay que recordar Eduardo que un día como hoy 17 de marzo pero de 1976 que cabezazo eh terrible cabezazo a ver si no hay herida por las guardias encontradas por las guardias encontradas y yo decía que un 17 de marzo como el día de hoy el boricua Wilfredo Benitez derrotó al colombiano Antonio Cervantes Kid Pan Belén para así obtener el campeonato mundial Welter Junior de la ADB hay un corte aquí vemos que hay un corte hay un corte en el entrecejo del argentino en la frente cabezazo en la frente cabezazo provocado por los dos verdad la manera como ataca el argentino que acababa yo de decir es un boxeador con muy pocos recursos técnicos un boxeador que pues no tiene muchas acciones de finura de técnica y aquí con un cabezazo bueno pues ya está en desventaja el peleador argentino si un cabezazo accidental pero provocado por el ímpetu para atacar del argentino y esta actitud pasiva de Cristian Mijares que al momento de tratar de repeler el castigo se agachó y provocó el contacto de manera circunstancial aquí vemos la herida no es muy grande no es peligrosa pero estará sangrando permanentemente un handicap en contra para el peleador argentino que ya tiene un corte ahí prácticamente en la frente chato sí mira la zona donde está el cabezazo es demasiado sangrante pues es en la frente ahí sangras mucho pero no es peligrosa chato aunque para la pelea no tiene ni mucho problema sí podría desangrar pueden bien contener en la esquina pueden bien contener este corte en la esquina donde vemos ahí al servicio médico atendiendo mientras Cristian Mijares sigue caminando se van a reanudar las acciones en este cuarto asalto se reanudan las acciones ojalá ya no haya más topes de cabeza vamos a ver al argentino y al mexicano Cristian Mijares con el pantaloncillo verde y en azul y blanco Fernando Saucedo le dicen el vasco a este peleador de Argentina nacido en Buenos Aires se mueve Mijares trata de ser más activo intenta ahí destantear a su adversario cambiándole el perfil moviéndose pero sin tirar golpes el de la comarca lagunera en plan de cazador Cristian Mijares ahora sí con el recto de derecha vuelve a meter el golpe al rostro del argentino que hay que aplaudirle su mayor combatividad su deseo de atacar y con una izquierda y repele bien el castigo Mijares y de nueva cuenta el argentino con una maquinita de golpes castiga el rostro del de la comarca lagunera saludos a Ángel Eguan de Tulum y a Roberto y Gerardo Ponce en Playa del Carmen un saludo afectuoso ahí está la respuesta del argentino tratando de acorralar en una esquina a Cristian Mijares pero Mijares se mueve para salirse de esa zona y en el centro del cuadrilátero tira ahora sí más golpes el 1-2 al rostro del sudamericano tratando de reaccionar en la contienda de la comarca lagunera Mijares y el argentino que hasta ahora ha mostrado más combatividad más deseos de agradar al público y de llevarse la victoria el pibe de Argentina ahí está el vasco Saucedo Francisco Chihuas Rodríguez ex campeón mundial peso paja en dos organismos rápido ágil veloz su estilo de boxeo es sinónimo de espectáculo es el quinto clasificado peso mosca en las listas del consejo mundial de boxeo se encuentra a una pelea de volver a ser campeón del mundo próxima semana de ese saltillo por sábados de boxeo del pacoteNE-33 ¿qué es lo dice Edward Camarón? suele ocurrir esto estas situaciones donde vemos aquí al argentino dolerse de ese cabezazo en la parte frontal en una pelea donde repito se queda parado se queda estático conecta bien con la izquierda pero debe moverse Cristian Mijares sonó la campana, nos vamos para el quinto asalto, no hay quinto malo ¿Cómo calificaste el cuarto Chato? El Vasco se lo llevó, va ganando 39-37 la pelea. Quinto round Leonardo Riaño. Gracias Finito vengan esos cinco figuras este es el quinto episodio a través de la tradición de sábados de Vox, los dos desde el epicentro del campo de batalla del Arena Oasis aquí en Cancún, Quintana Roo cuando va hacia el frente este que es Cristian Mijares ha dejado entrar en los episodios anteriores en el segundo, en el tercero, en el cuarto a su oponente Fernando, el Vasco Saucedo que ahora finta con la derecha embolado haciendo retroceder a este que es el mexicano que ha sido tres veces campeón mundial y una vez más está sufriendo ahí contra las cuerdas, le mete a la izquierda para sacarlo, pero a Cristian no le conviene quedarse parado en esas esquinas porque es peligroso el argentino ahí Roberto por supuesto, por su forma de pelear el argentino que es un boxador más duro pues por supuesto que le conviene, sin embargo aquí hubo un buen par de golpes al rostro que conecta el mexicano estos van a las tarjetas estoy de acuerdo contigo, mientras tanto recordamos que Cristian Mijares tuvo seis defensas del cinturón mundial super mosca del consejo mundial de boxeo y ahora intentando regresar a la cumbre del pujilato rentado venga, eso es lo que necesita combinación de tres golpes el último fue uno, pero abre con la izquierda y después con la derecha Ricardo Finito López mira Leo, cuando tira con velocidad cuando tira sus combinaciones, cuando se mueve, conecta y se sale hace boxeo ofensivo al ataque y defensivo automáticamente es cuando mejor se ve aprovechando su experiencia, su mejor boxeo pero si se queda parado le da la oportunidad de entrar al argentino efectivamente tiene que moverse más, mover más las piernas, mover más la cintura para meterse a la guardia de este que es Fernando el Vasco Saucedo que debutó el 28 de julio del 2001 como boxeador profesional mientras tanto su oponente el 20 de agosto del 97 hay cuatro años de diferencia, tienen la misma edad pero en el boxeo profesional son cuatro los que tiene de más este que es Cristian el Diamante Mijares en comparación a su oponente que ya lo tiene con el dorso ahí contra las cuerdas, los dos en el terreno corto arrimando el alma y dando el todo recuerden que el próximo 5 de mayo desde Las Vegas, la ciudad que se niega a dormir Saúl El Canelo Álvarez contra Genadig Golovkin, Robert el desempate lo tendremos a través de Televisa Deporte sábados boxeo así es y ahora ya se escucha el México México cuando Cristian Mijares lanzaba ese auténtico bombazo que bien absorbía Fernando pero también va hacia el frente abriendo con la izquierda y después con la derecha hasta el momento no se ve mal por la cortada por ese cabezazo que tuvieron en cien de la máquina de golpes este que es Cristian Mijares pero todos hacia la guardia que tiene bien cerrada ahí su oponente vean como recarga Cristian Mijares a este que es el argentino termina el episodio Minuto de Anatomía vamos con la bellísima Diana Pachina Diana Pachina muchísimas gracias seguimos recibiendo los comentarios que nos hace llegar la gente a través de hashtag sábados de boxeo como Luis dice hoy gana el diamante Mijares también nos dice que hoy va a haber knockout y que nos siguen desde Colorado Estados Unidos escríbanos con el hashtag sábados de boxeo continuamos fuerte que va hacia adelante pero la experiencia es de parte del diamante lagunero vamos para el sexto asalto Eduardo Camarena Reyes el quinto round Roberto como lo calificaste se lo di a Cristian Mijares que todos en mi tarjeta está perdiendo por un punto la pelea todavía aquí está Fernando Saucedo el argentino con voluntad para tratar de ganar la pelea una buena respuesta de Cristian Mijares con golpes rectos de derecha el diamante de la comarca lagunera pero vuelve a contraatacar es decir le da la iniciativa Saucedo ahí le da la vuelta y luego lo empuja en una actitud antideportiva antes el abrazo de parte de Mijares y bueno pues no es muy deportivo lo que hizo el excampeón mundial mexicano el argentino no quita el dedo del renglón va hacia el frente y tira golpes no tiene buena técnica Saucedo por momentos se ve grotesco a la hora de soltar las manos el hombre que viene de Sudamérica pero eso sí tiene una gran voluntad para tratar de ganar la pelea busca ahí en cortito darle golpes al cuerpo de Cristian Mijares se sale Mijares pero no hay ofensiva de parte del mexicano en una actitud pasiva y se le está yendo el combate es ya el sexto round de esta contienda cruzamos ya la frontera del combate a la mitad y no vemos todavía una reacción consistente de Cristian Mijares para tratar de dominar la pelea y el argentino ahí lo amarra y con mucha maña ahí se quita de encima al peleador mexicano Ricardo efectivamente vemos un Cristian Mijares que cuando tira las combinaciones cuando se mueve rápido es cuando mejor se ve él es el de la experiencia la pasividad no es buena compañía para un boxeador arriba del ring y eso le está cobrando a Mijares que cuando suelta las manos se ve muy superior a su adversario pero lo hace a cuenta gotas de manera intermitente y aquí vuelve a amarrar el peleador sudamericano tirando golpes y tratando de convencer a los jueces de que él gana cada round de esta contienda Roberto Sosa si y ahora pues tendrá que ir disminuyendo un poco la velocidad Cristian para conectar mejores golpes Lalo porque así no podemos sumar pues si en este le gritan tira Cristian tira si aquí le gritan eso a Mijares por momentos hasta desespera a los aficionados esta pasividad del diamante de la comarca lagunera Cristian Mijares y ahí va el argentino soltando la izquierda preparando la derecha para rematar el ataque castigando abajo pero ahora muy abajo del cinturón en zona no permitida y se acaba el sexto round con muchas interrogantes sobre la actuación de Mijares ya estamos de regreso esto es lo fino del finito papa aquí vemos la repetición de un sexto asalto donde yo dije que tiene el sartén por la mano no por el mango es por donde tiene el sartén Cristian Mijares pero no aprovecha esta calidad esta experiencia se queda parado en lugar de disparar golpes ante un peleador argentino que únicamente va hacia adelante que tiene la fortaleza que trae la condición pero la mayor experiencia el boxeo la clase la tiene este diamante lagunero que está quedando a deber y la gente le tiene mayor acción a mi me gustó más tu analogía hermano ni te preocupes el sartén por la mano o por el mango por la mano eso claro que si entradón que se vive aquí oye chato nos está quedando a deber Cristian Mijares si bueno la tarjeta vuelve a ganar por dos puntos hasta el momento la Argentina aquí suena la campana nos vamos ya al séptimo episodio queda un poco Ramos tiene que apretar el lagunero mi paisano venga gracias Potro vámonos al séptimo episodio siete los días de la semana los pecados capitales y los enanos de Blancanieves va con la izquierda este que es el sudamericano los dos en el centro de este campo de batalla de la arena oasis el anunciador Jimmy Lennon Jr. también junto con Edgar Alejandre llevando esta función desde Quintana Roo en la categoría en la que están peleando estos hombres es Super Pluma Basilio Machengo Miguel Berchelt son los hombres que dominan esta categoría ahora el que retrocede es este que es Cristian Mijares que ahora llegó sin Emanuel vino solo le mete a la izquierda está fallando Mijares buen movimiento de cintura para quitarse el castigo desde que es el argentino ahora sí Roberto Sosa ahora sí funcionó perfectamente los golpes del argentino los cuatro que lanzó se fueron al vacío y cuando enderezó la guardia ya no estaba el mexicano ahí eso es lo que necesita el mexicano Ricardo Finito López mayor movilidad efectivamente Leo el boxeo de Cristian Mijares es un boxeo ofensivo al ataque y defensivo automáticamente siempre fue así ese es su estilo la estrategia es hacerlo entrar cauntearlo contragolpearlo hacerlo que se desespere pero no quedarse parado siempre mantener la ofensiva siempre mantenerse tirando golpes Cristian Mijares si es que quiere otra corona más del mundo efectivamente y vamos por una más es lo que está pidiendo toda la gente en la esquina Memo Rocha Los Quicle Pepe Gómez Gabriel Soto Agustín Arana todos los que lo acompañan Leo Riaño sí Gabriel Soto y Leo Riaño dos auténticas gotas de agua Roberto si lo había notado bueno aquí buen round de movilidad de Cristian que debe de compensar o equilibrar con mayor cantidad de golpes lanzados así es venga y una vez más la espléndida toma que nos manda Chava Núñez junto con Darwin Torres para Televisa Deportes y hay que cosas Cristian Mijares cuando va hacia el frente no puede hacer eso no puede bajar la guardia no debe de voltearse porque en cualquier momento un locazo como dicen por ahí o como Cristian Mijares lo dijo cuando fue comentarista invitado un albañilazo lo puede llegar a noquear a visitar la lona ahora sale ahí ya por piernas Cristian Mijares en este séptimo episodio la pelea pactada a 10 como la mujer perfecta Roberto Sosa Calderón bueno está disfrutando y aplicando experiencia Cristian en este combate pero para la efectividad del combate tiene que lanzar más golpes conectar más golpes sí con eso no con eso no le va a alcanzar con eso no le va a alcanzar llena el terreno corto mete la izquierda en dos ocasiones y termina el episodio vamos a las fortalezas del Mister Rodríguez Francisco Chiwas Rodríguez ex campeón mundial peso paja en dos organismos rápido adi veloz su estilo de boxeo es sinónimo de espectáculo es el quinto clasificado peso mosca en las listas del consejo mundial de boxeo se encuentra a una pelea de volver a ser campeón del mundo próxima semana desde Saltillo por sábados de boxeo hay que tener muchísimo cuidado y ya nos vamos al octavo ya está todo listo prepara garganta Eduardo Camarena el chivista número uno Roberto ¿cómo quedó el séptimo? se lo di a Cristal Lalo aquí estamos el octavo round de esta pelea saludos al maestro Martín Urieta hoy recibió un homenaje en su estado natal en Michoacán un abrazo para el gran compositor mexicano y aquí Mijares el mejor compositor mexicano Mijares gran estrella de la música mexicana Mijares no logra reaccionar frente a este argentino que tiene una voluntad inquebrantable buscando el triunfo permanentemente este boxeador Fernando Saucedo y se ve desconcertado a Cristian Mijares no se le ve desesperación como si no se diera cuenta Cristian Mijares de que no está teniendo una buena actuación esta noche aquí en Cancún Quintana Roo y lo está superando el argentino por lo menos en combatividad en cantidad de golpes en voluntad para ir al frente y eso suele ser muchas veces un factor muy importante en el criterio de los jueces para determinar a un ganador en el boxeo Roberto no hay duda no hay duda por eso decíamos que Cristian en su movilidad también debe de poner la parte ofensiva a su favor hay una buena izquierda de Mijares atacando el argentino y lo recibió con la izquierda pero ahí están las ráfagas de golpes del sudamericano son más frecuentes algunos los falla pero otros llegan a su objetivo y Mijares es intermitente no ha tenido la continuidad que se requiere para darle un dominio claro a su boxeo esta noche aquí en el oasis de Cancún y un derechazo sólido y abajo lo conectan y ahí está a base de voluntad y de redaños y de agallas está logrando buenos momentos este peleador argentino que no tiene una gran técnica pero que tiene un valor que lo está sacando adelante en esta pelea Ricardo Finito López la pegada de Mijares no es contundente pero sabe asentar el golpe como lo vimos ahorita con este izquierdazo embolado y luego estas derechas eso es lo que debe hacer era cuestión de que se decida el diamante de la comarca lagunera ahí está y el referee detiene la pelea pero se equivoca el referee porque detiene la pelea si los golpes no le hicieron daño al argentino está sorprendido van y le protestan al referee y creo que la detención es bastante prematura y el criterio del referee totalmente equivocado en mi punto de vista porque no estaba lastimado el argentino eran golpes más aparatosos que efectivos de parte de Cristian Mijares y echa a perder la pelea este referee hoy aquí en Cancún Quintana Roo con un criterio que es totalmente erróneo a lo que vimos arriba del cuadrilátero Roberto estoy tratando de entender por qué el señor Florentino López detuvo el combate había sido quizá el mejor momento para Cristian Mijares en la parte ofensiva pero sus golpes no habían sido contundentes ni para el local tomó la determinación del señor Florentino López paró la pelea y dejó a todo el mundo con la boca con la boca abierta Chato fue una ráfaga de golpes una maquinita interviene el referee la gente se queda sorprendida la misma esquina subió el entrenador a reclamarle fuertemente qué bueno que no llegaron a más pero reclamó fuertemente porque yo también pienso que muy precipitado paró la conquista yo creo que la palabra clave ahí fue la contundencia que tú mencionaste Roberto o sea los golpes no fueron nada contundentes y fue enciende la máquina de golpes pero no era como para parar la pelea ahí en la esquina observamos a Cristian y vamos a revivir la gloria a revivir el pasado esto es lo que sucedía en el primer episodio y después nos vamos al segundo tercero cuarto cuando dominaba el argentino cuando iba hacia el frente con golpes curvos Cristian Mijares tenía destellos pero esta parte de la pelea era para el sudamericano Robert si lo vamos a poder observar en la repetición cuando lo vemos en la parte final ese momento que estuvo el sano para golpear había habido un golpe contundente seco que puso mal al argentino pero después recibió todos los golpes que fueron no tan contundentes de Cristian Mijares insisto Florentino López vio la situación pero la pelea le dio la impresión de que podía seguir sin la pelea cada boxeador hace su papel hace su trabajo demuestra la condición físico-atlética saca de la dinámica la estrategia y trata de hacer la ejecución efectiva aquí no es ningún culpable de los boxeadores creo yo que Mijares hizo bien ese momento de tirar con contundencia con velocidad y aquí entra el referee Florentino López para la pelea para mí se precipitó no hay culpable se precipitó el referee y bueno este es el resultado vamos con el primo hermano de John Lennon Jimmy Lennon Jr ladies and gentlemen damas y caballeros from the Grand Oasis Cancún home of the Red Casino we have the time 2 minutes 20 seconds of round number 8 tenemos el tiempo dos minutos 20 segundos en round número 8 el ganador por knockout técnico winner by way of technical knockout Cristian Diamante Mijares pues ya está de forma oficial lo que sucedió knockout técnico la respuesta del público es lo que lo que habla en esta contienda Leo